La palabra, que se vaya, no le creemos al señor presidente si dice que se fue, es ella a la que quiere renunciar, es ella a los controles de cómo estamos, ha ocultado información, secretos de Estado, no puede quedarse en el gobierno. El sindicato patriótico de la educación 7 de agosto ha sido reprimido, oprimido, despedido a otros compañeros y se están, otra vez, dejando porque los abogados han logrado que eso pase. En este momento hay 24 estudiantes y 16 años para despedirnos, otros compañeros censados, 5 compañeros han sido devueltos a sus trabajos. Y estamos esperando que este señor presidente de la república, así como nos negó la CIPA, la CIPA que le solicitó a partir del 20 de enero, en donde se negó que al día siguiente empezaron las amenazas de despido por su prepotencia, arrogancia, secretario, el gran rey. Eso, a partir de ahí, y a partir de ahí no hay ninguna esperanza de que oigan. Ese señor ahora está haciendo diablo barato, diablo barato, reuniéndose como organización, que al final no va a oír. Con ustedes, el sindicato patriota de la administración, siempre del lado del pueblo, 164 días de huelga. Y con ustedes estaremos siempre, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Muchas gracias.